En una emotiva ceremonia marcada por una intensa lluvia, la alcaldesa de la provincia de San Martín, Juni Perea Pinedo, entregó oficialmente el terreno para el tan esperado mejoramiento de la avenida El Ejército. Esta importante obra fue entregada al representante legal del consorcio CIC, Moisés Sánchez Vázquez, y el ingeniero residente Edi Vázquez, para dar inicio a la construcción de este proyecto tan anhelado por la comunidad. El Ejército, cuadras 1 y 2, más de 30 años de espera, que gracias a la palabra de mujer de la alcaldesa de Juni Perea, se hace realidad con el sonio importante de la parte alta de Tarapoto, con la parte alta y baja del distrito de Moraes. También va a permitir la conexión con el centro de Tarapoto. Un vecino del lugar mostró su satisfacción que luego de 30 años, este pedido se hace realidad, para mejorar la transitabilidad de la ciudadanía y de los vehículos. El primer lugar, quiero agradecer a los vecinos que me dieron la oportunidad de dirigirme a las autoridades y a nuestro barrio, a nuestro ansiado barrio que espera esta obra hace muchísimos años. Quiero, quiero en primer lugar, agradecer también a nuestra alcaldesa por esta obra, que como dejen, no, es una obra ya que viene de muchos años. Yo no soy tan nuevo en este barrio, pero sé que los vecinos que tienen muchísimos años, han anhelado tanto esta obra. Y esta obra no es que lo necesitamos solamente el barrio, lo necesita la ciudad. Necesita ya desconfeccionar avenidas que ya tienen mucho tráfico, por ende muchos accidentes. Entonces, esta obra es esperada por todos, inclusive, y lo más importante que nosotros acá tenemos al hospital regional, un hospital de nivel 2. y nosotros los testigos somos, nosotros vecinos somos testigos de cómo las ambulancias llegan de todas las regiones. Y como dije la vez pasada, a veces los enfermos vienen con fisurados y en esta calle terminan de fracturarse. ¿Por qué? Porque es la zona que tiene más que siendo el acceso directo para llegar a emergencias de la ciudad. Esto es una calle que tenía mucha importancia. Muchísimas gracias a la empresa por haberle dado prioridad a esta obra que nosotros ya lo teníamos esperando con mucha ansiedad. Gracias y felicitaciones por esta organización política. Es una organización política porque ya el expediente, el expediente, el comité, el comité, todo eso no ha venido pasando ya. Y ya nos hemos estado adormeciendo, que es algo que hace daño a nuestra población, el adormecimiento. La obra está valorizada en más de 800 mil soles, con un plazo de ejecución de 120 días. Vecinos de este comité, ciudadanos y población en general, tengan ustedes muy buenos días. Hoy es un día histórico, como gestión nos sentimos satisfechos, estamos haciendo obras, trabajando con la población y se nos viene para el siguiente año muchísimas obras, un show de inversiones que nuestra alcaldesa está gestionada ante los ministerios. Y eso, decía a la población, esta obra se está haciendo con recursos propios. Un monto de inversión es más o menos 800 mil soles que va a costar esta obra. Y son ustedes que la población paga sus impuestos a través del impuesto periodial, a través de los residuos sólidos. Ustedes colaboran ante el municipio para hacer realidad estas importantes obras en beneficio de la población. Muchísimas gracias. La alcaldesa Juni Perea Pinedo invitó a la población a estar pendiente para que se ejecute de acuerdo al expediente técnico. Cualquier duda, pueden acercarse a la municipalidad provincial. Que han esperado por más de 30 años este sueño. Cómo no agradecer a Dios y decirle, Señor, gracias por esta lluvia, porque esta lluvia es una bendición, porque es el sueño de miles de familias que hoy también quieren pista, pero hoy ustedes son bendecidos. Y me siento feliz, me siento contenta, porque estamos caminando con un gobierno que realmente ha venido a trabajar y toma decisiones políticas que ningún gobierno lo ha hecho. Y esas decisiones, pues, a veces cuestan, cuestan a veces críticas dentro de las redes, la prensa, hablan mal de la alcaldesa, que no hace nada, no saben que la gestión pública es muy burocrática. Como me gustaría a mí, cuando ustedes van con sus proyectos y ver, y si tengo el presupuesto, y decirles, mañana se hace, pero no pasa así. Tenemos que cumplir procesos regulares de acuerdo a las leyes de verdad, de gobiernos locales y leyes de contrataciones del Estado. Hoy, para mí, es un día de mucha felicidad. Finalmente, Moisés Sánchez Vázquez, representante del consorcio que construirá la obra, manifestó que harán una obra que pernurará por 50 años. En nombre del consorcio CIC, traigo un saludo cordial a nuestra alcaldesa, de manera plenipoderente, y más funcionarios, vecinos presentes. Nosotros vamos a iniciar ya los trabajos a partir del día lunes, y ténganlo por seguro que va a ser una obra que va a quedar para recuerden ustedes. Vamos a hacer una buena obra con buen material. Gracias. 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 Gracias.